Grandes logros se han obtenido en estos casi cuatro años de trabajo. Acciones realizadas que han contribuido a la nueva forma de hacer, promover y desarrollar el turismo. Por este motivo, reconocemos y aplaudimos el trabajo de quienes fortalecen esta actividad día a día, a quienes desde sus diferentes establecimientos y ocupaciones promueven a nuestra ciudad y la región con un destino altamente competitivo, con fortaleza y virtudes para generar verdaderas experiencias de viaje. Todo este gran movimiento ha sido posible a la buena voluntad, disposición y apoyo de todos ustedes. Por ello, esta mañana estamos aquí para celebrarles y reconocer su colaboración en este proyecto. Estamos muy complacidos de... ...conocimiento. La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial de Jalapa. Agencia de Viajes Travel OK. Corporativo Hotelero Moza. Programa Estatal Manos Veracruzanas. Hotel Claraluna. Hotel Colombe Boutique. Hotel Colombe Boutique. Hotel Posada del Parque. Hotel Gama de Fiesta Americana. Restaurante Casa Bonilla Restaurante Bips Hotel SC Recibe también un reconocimiento una de las personas responsables de esta iniciativa que con esmero, dedicación y profesionalismo impartió estos cursos la maestra Marta Parra Torres A continuación se hará entrega del premio a la trayectoria turística 2017 Empresarios o establecimientos del municipio de Jalapa y la región que destaquen por el pulso al turismo dentro del servicio que prestan en las categorías hotelería, gastronomía, transporte turístico, operador turístico, categoría especial En hotelería, exquisita interpretación de una posada colonial El alojamiento de 16 habitaciones es una cuidadosa remodelación de la casa de un importante personaje español del siglo XIX La parte de esa casa que ahora ocupa el mesón se ha mantenido prácticamente intacta durante los últimos 200 años Lugar enigmático y tradicional de la ciudad que por su esencia, estructura e identidad se ha colocado en el gusto del visitante Recibe el premio a la trayectoria turística en el rubro de hotelería El hotel Mesón de Alfredo En la categoría de gastronomía En la categoría de transporte turístico Empresa dedicada al transporte y al alquiler de autobuses turísticos Ofrecen un servicio personalizado con la mejor atención y asesoría La empresa se distingue por contar con los mejores autobuses en el estado Experiencia y calidad la respaldan Recibe el premio a la trayectoria turística en el rubro de transporte turístico Oasis de Jalapa Turismo En la categoría de operador turístico Agrupación de guías certificados por la Secretaría de Turismo Federal Es una operadora integradora de servicios que forman y crean productos turísticos de calidad Así como también otorgan asesoría para realizar rutas turísticas especializadas Promueven sitios de interés desde el Tajín hasta la exuberante zona de los Tuxtlas Reciben el premio a la trayectoria turística en el rubro de operador turístico Macuitzo Chitlán ¡Bravo! 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 ¡Bravo!